Mi comisario, no siento las piernas. Tranquilo muchacho, aquí las tienes. Ten, ahora estarás mejor. Algo anda mal. Me complace haber sido invitada. ¿De qué hablas? Fuiste tú quien pidió que hiciera esto. Vale, para el que no entienda, básicamente la arzobispa, o sea la directora, le dio una misión a la profesora que era ir a una fiesta de té con ella. Y dime suscriptor, ¿qué te gustaría que fuera ilegal? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios. Hola señorita Caperucita, siempre la veo por aquí y me gustaría saber si quisiera. Eso estuvo muy bueno Lobito, pero nadie te creerá. Amen a su prójimo sin importar qué. ¿Incluso si él es gay? Incluso si hace preguntas estúpidas. Amiga, no te dejes manipular por los medios que quieren imponer su canon de belleza irreal, no seas parte de ese estereotipo, ¿Estás bien tal y como estás? Tienes razón, ven, brindemos con unas dulces y super calóricas malteadas. Eres una maldita decepción. Escucha, debes pilotear el Eva Miles, o Penny tendrá que hacerlo de nuevo. Esta figura no es el personaje principal, pero es popular entre los fans, el encanto de la producción en masa. Robo anime, una figura de producción en masa, a este Otaku le gustan estas cosas. Este personaje tiene un cuerpo delgado y pulcro, en comparación con la otra figura, eso es lo que me gusta de ella. Cabello negro, pulcra, pechos pequeños, a Otaku le gusta este tipo de cosas. Te tengo en la mira. Suscriptores, cuéntame cuál es la mayor confesión que tengas sobre un videojuego. ¿Alguna vez has estado en una relación tóxica? Hola mi bebé, ¿cómo andas? No quiero hablar de ese tema. Anya ya sabe lo que quiere de recompensa. Quiero un cachorro. Un cachorrito lindo. Lo quiero lindo, pero también genial. La organización podría tener algo para ella. Un cachorrito que no solo sea lindo, sino también uno genial. Él puede ser usado como un arma por cierto, por lo que es conveniente. Qué mala suerte Anya, ese es de otro manga. Mírame Calcit, te haré un truco de magia. Por favor hazlo rápido, tengo trabajo que hacer. Y listo. Oh, wow, eso realmente pasó. Mi turno, mi turno. Ahora házmelo a mí. Aquí está tu turno pequeña malcriada. Me empieza a rascar las pokebolas. Y la maestra diciéndome que le dé lo que tengo en la mano. Y todos ya podemos imaginar cómo es que rascinó la clase al darse cuenta. Váyanse al diablo, gente cripto. Ahora que todos sus esquemas fancy están explotando, finalmente puedo comprarme una tarjeta gráfica. Pero para qué vas a usar eso, no hay juegos nuevos que necesiten ese tipo de poder. Solo desperdiciaste todo ese dinero. O sí, ¿con qué esas tenemos? A ver, a ver, ¿qué pasó? Se vende GPUs, orgánicas de origen local. Ara, ara, mamá. Oiga, anoche lo vi en la televisión. Hay que ser honestos, para un anciano la verdad es que sí se parecen bastante. Chester no tiene magia. ¿Y saben qué es lo primero que hace? Deseo que mi padre sea el mejor beisbolista en lugar del peor. ¿Qué quieres ahora? ¿Un pastel? ¿Un perro? Yo quiero un mundo mejor. Oye, Timmy, ¿estás bien, Timmy? Si pudiera ser tan egoísta como mi amigo, deseo que sean los padrinos mágicos de Timmy. Ese es un verdadero hombre. Oh, soy la fusión de dos Pokémon. Me encanta este aspecto, es genial. Me pregunto qué es lo que pensara el internet acerca del nacimiento de este ser. Ahora sí, venganche. Ay, esto se va a descontrolar. Ay, esto se va a descontrolar. Las mujeres deseando que los hombres fueran caballerosos como antes. Y cómo eran los hombres de antes. ¿Quieres que Gardevoir y Machamp se queden aquí en la guardería? Sí, así es. ¿Cuál es el problema, Gardevoir? ¿Estás nerviosa de que nos vayamos a separar? Gardevoir estarás bien. Siempre estuviste desde el principio, en las buenas y en las malas. Siempre serás mi pareja. Donde quiera que estemos, de ninguna manera voy a defraudar a mi mejor compañera. Es un adiós solo por un rato, ¿de acuerdo? Al día siguiente. Un par de días después. Wow, un huevo Pokémon. El profesor indicando que está prohibido sacar aparatos electrónicos durante la clase. Y lo que hace el güey del fondo. Goku, traje la DS chipeada. ¿En qué puedo ayudarte? El cuervo que salvaste ayer, estoy aquí para devolverte el favor. ¿Pero qué carajos? No sé que copiaste mi... Forma de conocer a Kobayashi-san. Si le llevo un activo para descargar gratis la Iliada de Homero, no lo abran. Está lleno de troyanos. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like. Y muchos comentarios allá abajo. El proceso ha fallado de manera exitosa. Tiene que haber algo que ponga a dormir a los padrinos. Está la Super Sueño 2000. ¿Funciona? Has oído de Juan Guarnizo, él tiene una igual. Mujer es cuando otra mujer describe al hombre con el que quiere estar. Y mujer es cuando un hombre describe a una mujer con la que quiere estar. ¿Cómo era el Dune Slayer de 1993? Jaja, me voy a destruir el infierno yo solito. ¿Y cómo es el Dune Slayer de 2020? Jaja, me voy a destruir el infierno yo solito, pero con Javi Maro de fondo. Por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Ah sí, muerde el cebo. Me tiene desconcertado lo rápido que Lucy está creciendo. Dime Eri, ¿pasó lo mismo contigo cuando llegaste a la pubertad? Podría decirse que sí. Mira, te pasaré estos caramelos raros, para que se los des a tus Pokémon. Genial, mira cómo evolucionaron. Me gusta el anime por su apartado artístico y diseño de paisajes. Y el anime en cuestión. Hoy yo haré la orden. Un muffin, un hawaii en café y un fropachino por favor. Nunca antes he venido a este lugar, pero le mostraré lo que los terrícolas pueden hacer. ¿De qué tamaño quisieras tu bebida? ¿Corto, alto, grande o 20? ¿Qué rayos está diciendo? Ahora no puedo titubear. Tengo que mostrarle cómo realmente es la cultura terrícola Uchi Vula Sam. Ya comprendo, podría darnos un café alto y fropachino corto. Perdí ante un alien. Se ven muy vanitos y también saben muy ricos. La tierra sí que tiene muchos lugares divertidos. Oye Uchi Vula Sam, para hacerte honesto muchos normis vienen a lugares como este. Alguien como yo no debería estar aquí. Qué chico tan mezquino. Uchi Vula Sam. Cariño, tienes algo en tu boca. ¿En serio? ¿Dónde? Justo aquí lo tienes. El muffin también estaba delicioso. Oye Uchi Vula, hacer eso enfrente de todos. ¿Qué hay de malo con eso? Si lo hago enfrente de los demás les haré saber que mi cariñito me pertenece. Esto es lo que ustedes conocen como marcar territorio. No es así. Eso es diferente, aunque en parte tienes razón. Y eso es lo que da miedo. La mía es más larga pero delgada. Y la mía es más corta pero gruesa. Y luego dicen que son los hombres los que son mal pensados. Los gringos creen que Asatsu y Ochi Vula. Incentivo de los tiroteos escolares. ¿Eres tonto o algo así? Estarás muy cómodo y tranquilo aquí, John. Cómodo y tranquilo. Qué raro oírte hablar de ese modo. Nunca había visto ese lado tuyo, Clark. Por eso me gusta venir a casa en Navidad. Puedo relajarme y ser yo mismo. Chicos, encenderé el árbol de Navidad. Va, ese es mi trabajo. Oigan, ¿y esto qué es? Un abrigo. Pensamos que parecías tener frío y queríamos darte algo abrigado para que te pusieras. Tarja, vayamos al festival de invierno. ¿Pero qué coño estás usando? ¿Cómo eran los boobes? En mi juventud era motociclista, era lo que estaba de moda. ¿Cómo eran en la generación X? En mi juventud me metía ácido, era lo que estaba de moda. ¿Cómo eran los millennials? En mi juventud me hice piercings, era lo que estaba de moda. ¿Y cómo está en la generación Z? Yo no tengo pito. ¡No tiene pito! Oye maldito gusano pútrido. Bestia asquerosa, libera a la princesa o sufre las consecuencias. Bueno, ¿y cómo es que se ve? Es un viejo desagradable, muy grosero y engreído, no sé, no lo creo. Nessie, veo tu corazón tal y como es, no hay nada allí más que le furia por el oro y la gloria. Que todo el reino lo sepa, solo un joven aventurero de corazón puro será capaz de quitarme a la princesa. Aún queda esperanza Betty. Muchas gracias Wendy. Hasta que finalmente un día. Oh, no. ¿Qué es esto? Este debe ser el poder del amor. Debo huir. Bájale un poco, se ve un poco exagerado. ¡Pero mirá cómo está ese ojete, papá! Como cuando encuentras un videojuego y lo terminas, pero te quedas con las ganas de tener una secuela inmediatamente. De ley, te ha pasado. Mi querida Jessie, mi intrépido James, el guapo Meowty Bobofe, y los demás que no me importan. Aguanta un poco más Lady. Eso es lo que estoy haciendo demonios. Ya lo puedo ver, va muy rápido. Llegará en menos de un minuto. Espera, el sonido cambió, frenó un poco. Maldita sea, no me aferraba así a un hombre desde la secundaria. Cuando una chica busca acostarse contigo. Podemos dormir juntos esta noche. ¿Qué dijiste? Y resulta que era tu hermana. Si se trata de tu hermana, sí podrías, ¿no? Malditos sean, por sus mamás ya no me acuerdo cuál era el diálogo original de esta escena. Cuando empezamos esto, ¿esperaste mucho? Para nada. Simplemente hacíamos nuestros papales de Sugar Danny y Sugar Baby. Vine corriendo así que tengo que descansar un poco. Pero aprendimos sobre las circunstancias del otro. Como que amaba a mi padre de joven pero nos separamos. Similarmente, él se separó de su hija cuando ella todavía era una niña pequeña. Zambos queríamos reavivar ese tipo de relación. Y esos sentimientos complicaban las cosas. Que iba más allá de un intercambio monetario normal. Vamos, abrázame papi. Como quieras. El resultado de saciar nuestras necesidades era que nos involucraríamos en un juego de rol padre e hija. Podría ser que el palo de mi papi se está poniendo grande y duro. Puedo sentirlo en mi culo. Bueno, eres la niña de papi. Así que obvio estoy locamente enamorado de ti. ¿Estás lista para ir al hotel? En este país los papás no van a citas con sus propias hijas. ¿Vas a bañarte? No lo necesito. Nuestro juego de rol puede verse como algo perverso. Oye papi, quiero tu palo. Quiero ver cómo te excitas por tu niña. Al día siguiente. Algunos meses después mi mamá me dijo que se iba a volver a casar con mi verdadero padre. Pero ni siquiera lo recuerdo. Al parecer mi papá por fin tuvo éxito en el trabajo. Sé que probablemente ni siquiera recuerdas su cara. ¿Cómo no cuando tú tiraste la foto que tenías de él? Por eso solo tengo un vago recuerdo de mi papá de cuando todavía era una niña. Lo ve, ahí está. Es tu papama. Ya que no nos reconocimos en este momento. El juego de padre e hija que tuvimos. Vamos, ¿qué pasa? Él es tu papima. Resulta ser un juego real todo este tiempo. ¿Cómo era antes cuando tu Pokémon era bien chiquito? ¿Y cómo es ahora? Entra en tu jodida Pokéball a Gardevoir. Ustedes no tienen nada como los jóvenes titanes. Tenemos a Green Lantern y a Supergirl. ¿Qué tienen ustedes? No tenemos nada. Somos basura chicas. Tienes toda la maldita razón. ¿Qué dijiste? ¿Qué quieres entrenar? Seguro entrenamos en tu cama o en la mía guapo. Esta tipa quiere sexo. ¡Suscríbete al canal!